¡Hola a todos! Soy Amarna Miller y bienvenidos a mi canal de YouTube. Por fin estoy grabando este vídeo. Voy a recomendaros los que para mí son los tres libros imprescindibles del poliamor. Desde luego los que yo he leído y a mí más me han gustado. Tanto si quieres practicarlo como si simplemente quieres saber más sobre ello. Y antes de nada tengo que pedir disculpas porque solamente tengo este libro en formato físico. Los otros dos los he dejado, no me los han devuelto, así que no puedo enseñaroslos en físico. Dejaré por aquí las portaditas en imagen, pero bueno, que sepáis que solamente tengo uno. Y antes de empezar las recomendaciones voy a hacer una pequeña intro para que si habéis llegado nuevos a este canal sabéis de lo que estoy hablando. El poliamor es un tipo de relación afectiva en la cual no existe la exclusividad sexual ni afectiva. Es decir, que tanto tú como tu pareja o tus parejas podéis tener tantas relaciones románticas como sexuales con otras personas. Voy a dejar por aquí linkeado un vídeo en el cual hacía una intro más larga por si acaso queréis veroslo antes de continuar con este. El primer libro que os voy a recomendar es el que está considerado como la biblia del poliamor. Se llama Ethical Slug y está traducido en español como Ética Promiscua. Está escrito por Dossi, Easton y Janet Hardy en el año 97, 1997 y es por ese mismo motivo que aunque me encanta este libro tal vez no sería el primero que os recomendase en orden de prioridad, por lo menos. Es un libro muy completo, pero está un poquito desactualizado con lo que para mí es el poliamor hoy en día. Es un libro que recomiendo sobre todo para primerizos porque te da una idea muy básica de qué es el poliamor y por qué querrías tenerlo. Cuenta muchas experiencias personales de las autoras y es muy inspirador. La edición en español de este libro, Ética Promiscua, está hecha por Melusina, que por cierto es un editorial muy chachi que os recomiendo absolutamente porque tiene títulos muy feministas. Y para todos vosotros que estáis aquí de presa y corriendo apuntando los nombres de los libros, no os preocupéis, en la descripción voy a dejar links a todos los libros que estoy mencionando, ¿vale? Son tres en total. Y el segundo libro lo tengo por aquí en formato físico, se llama Opening Up de Tristanta Ormino. Si seguís mis entrevistas sabréis que he citado este libro en muchas ocasiones porque para mí es mi libro favorito sobre poliamor. Me gusta mucho porque es una guía un poco, incluso yo diría, aséptica. Habla de experiencias personales pero sobre todo habla de acuerdos y de reglas que seguir para poder tener una relación poliamorosa sana. Hay una parte que me gusta muchísimo que habla sobre los acuerdos dentro de las relaciones poliamor, estoy intentando buscarla right now, porque te pone como una listita que puedes rellenar con el dónde, cuándo y de qué maneras. Mirad, viene como con pequeños recuadritos. Yo diría que Opening Up es sobre todo una guía paso a paso para poder establecer el poliamor. Mirad, aquí está lo que os decía, empieza por aquí, continúa aquí y aquí. Y básicamente es para crear acuerdos te pone el qué. Características de las interacciones, relaciones potenciales. Entonces tú puedes rellenar qué quiero hacer con otras personas o qué quiero que mi pareja haga o no haga con otras personas. Si miráis el contenido veréis que va desde lo más básico, por ejemplo, elegir una relación abierta, tipos de relaciones abiertas, parejas no monógamas, swinger, poliamor, poli y soltería, etcétera, etcétera. Hasta, como decía antes, el tema de los acuerdos, que para mí es la parte más chula de todo este libro, que es la parte tercera, crear y mantener tus relaciones. Diseñar tu propia relación abierta, los celos y otras emociones intensas, conversión, retos y problemas más comunes, etcétera, etcétera. Para mí Opening Up es el libro básico sobre poliamor y el que recomendaría si solamente os podéis comprar uno. Y por cierto, está publicado en el año 2008 y editado en español también por Melusina. Voy a dejarlo aquí en la descripción el link, ¿vale? Y el tercer y último libro que vengo a recomendaros se llama Sex and Down en inglés y en el principio era el sexo o sexo al amanecer, dependiendo de la edición que compréis. El que yo tengo está editado por Paidós y... o Paidós, nunca sé cómo se pronuncia esa editorial, en el año 2010, si no recuerdo mal. Y es un libro muy, muy chulo que habla de las relaciones no monógamas desde el principio de los tiempos, un poco a nivel histórico. Aunque no habla exactamente de las relaciones poliamorosas, sí que justifica de una manera biológica el por qué los seres humanos estamos preparados para ser poliamorosos por encima de ser monógamos. Yo no lo utilizo como argumento porque personalmente pienso que el poliamor tiene que estar basado en una cuestión de decisión personal y no decir que es algo biológico, que es ajeno a nosotros como entes conscientes. Pero bueno, aún así me parece un libro muy chulo que te explica por qué estamos en relaciones monógamas y por qué a nivel biológico, ya te digo, somos poliamorosos. Está escrito por Cacir Dayeta y Christopher Ryan y como he dicho antes, el que yo tengo está editado por Paidós, Paidós, y voy a dejar el link aquí en la descripción. Si estáis interesados en la monogamia, os recomiendo Opening Up, después os recomiendo Ética Promiscua y por último Sex and Down o Sexo al Amanecer. Además hay un libro muy chulo que se llama More Than Chew, que todavía no lo he leído pero tiene unas reviews maravillosas. Y bueno, que no lo haya leído todavía, pues ahí lo tenéis por si acaso os apetece investigar al respecto. Cuando lo lea, si me gusta, haré otro review para poder recomendaroslo. Y si queréis tener información más allá de la que podéis conseguir en estos libros, recordad que aquí en España hay muchas asociaciones de poliamor que están encantadas de resolver dudas y que muchas veces hacen eventos también. En Madrid está Golfos con Principios, que no es exactamente sobre poliamor en concreto, sino sobre estilos de vida alternativos en cuanto a modelos relacionales. Por ejemplo, Relaciones BDSM, Fetichistas, Poliamor por supuesto, Swinger, Relaciones Abiertas. Ellos hacen fiestas, hacen charlas y además tienen un grupo muy muy chulo de personas que pueden ayudaros si tenéis alguna duda. La otra selección que os recomiendo es Poliamor Madrid, que lógicamente pues también está en Madrid. Ellos hacen lo que se llaman las policañas, que son reuniones una vez al mes en las cuales se habla de poliamor. Tanto para personas que ya lo practican como para aquellos que son totalmente nuevos en la materia y tratan temas que son muy recurrentes, ¿no? Por el tema de los celos, el tema de cómo establecer vínculos como con terceras personas más allá de la pareja, cómo abrir una pareja que es monógama, etcétera, etcétera. Os voy a dejar todas estas webs también aquí en la descripción del vídeo. Y por último, en Barcelona está Amors Plurals, que yo nunca les he conocido en persona pero me han dicho cosas muy buenas sobre ellos. Así que investigado al respecto, si no vivís en Madrid, Barcelona, mirad en vuestra comunidad porque normalmente siempre hay asociaciones Poliamor. Y hay información por internet, infinitas cosas. Os voy a dejar también la web de Golfos con Principios, la primera asociación que os he comentado. Porque ellos tienen fragmentos de estos libros que os he dicho traducidos en su web y además un montón de artículos súper súper interesantes y súper informativos. Así que no hay excusas. Si queréis saber más sobre Poliamor, no tenéis que compraros los libros, también tenéis cosas por internet. Y ya está chicos, este va a ser un vídeo muy cortito pero espero que os haya gustado. Por favor, ponedme vuestras dudas aquí en los comentarios y si conocéis algún otro libro que querráis recomendar sobre Poliamor, dejádmelo aquí en los comments. Os mando un beso muy grande y sed muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!